Miren amigos, hace mucho que quiero ponerle este a Linda Este, ven y me espérame, calmada, espérame Quieta, ven, a ver, ven Ven, ey, abajo Linda Tienes que venir, despacito, despacito Déjame te lo pongo y ahorita ya te vas corriendo Espérame Espérame Espérame, linda Espérame Quieta Quieta A ver, déjame ver como está la foto Ahora sí, córale Miren amigos, hace mucho que la quería ponerle Vente Linda Hay un dinosaurio en el terreno Claro que se va a divertir un chorro Vente Linda No te lo quites Linda Vente, córrele Vente Linda Ven, ven Corre, corre Corre Linda, corre, corre Chiqui Álale Linda Álale Ven, ven por ahí, córrele, córrele Vente, corre, corre Ay, esa linda es una loquilla La verdad es que me hace feliz Vente Linda Linda, córrele Corre Linda Muy bien Es un dinosaurio amigo Es un dinosaurio Me hace bien feliz esto Espero que ustedes también me están haciendo la vida feliz Bien Linda Eres un dinosaurio bien veloz Ponte la, ponte la careta Ponte la cara, ponte la cara de dinosaurio Linda Ese disfraz nos lo regaló un suscriptor Me regaló un montón de disfraces Pero no me acuerdo cuál más nos regaló Pero este le queda genial a Linda A ver, Vitor, no seas abusivo de la pobre Linda Supongo que esto le va en los ojos o no sé Pero a poco no se ve muy bien Se ve con ganas Vente Linda Vente Véngase No, ya agarró su huesito Ya no se va Ya no se va a ir de ahí El Vitor va a aprovecharse de ella Me encanta la cola esta La cola de dinosaurio A ver, Vitor Dame chance el Vitor Para mostrar la cola de dinosaurio Vamos a ponerle la cara Quítate Supuestamente aquí deben salir los ojos Me imagino A ver, con permiso Déjenme ver al dinosaurio Ay, no puedo Ay, no, manches Linda, eres una buena Muy bien, linda ¿Qué les parece el dinosaurio que encontramos en el terreno, amigos? Ay, no, qué divertido Bye Bye Adiós